¡Ay, ay, ay! ¿Quién es un frijolito muy bonito con larañitas? ¿Quién es el frijolito muy bonito con larañitas? ¡Ay, qué bonito estás! ¡Qué precioso estás! ¡Qué preciosillo! ¡Qué bonito! Me encanta porque me hace con sus patitas así como que... ¡Eh, a mí! ¡Hazme caso a mí! Y te volteas y te haces así con las patitas así como... ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Ya me dolió! ¡Oye, sí dolió! Aunque tengas patitas chiquitas, sí rascas fuerte. A ver cómo andan tus uñas. ¡Oye, están muy largas! Lo bueno es que el frijolito sí se deja cortárselas. Amigos, buenos días para todos. ¡Feliz domingo! Así amanecemos el día de hoy. Nadie ha limpiado las huellitas de los perritos. ¿O qué? ¡Oh, qué bellota! Las huellitas. Deberían aprender a limpiar sus huellitas, bellota. ¡Hola! Colita y helicóptero están muy calmados. Están muy dormidos todavía. ¡Uy, papi! Es que es domingo y hoy es día de descanso. ¿Sabes qué es el frijolito? Sí, es el día de descanso. A ver, ¿qué crees aquí? ¡Ay, son arañitas! ¡Ay, qué bonitos amigos! Fíjense que anoche volví a encontrar a Charlie tirado al lado de su cama. Un poquito tieso así del lado. Y ahora creo que anoche tuvo otro episodio, pero no nos dimos cuenta porque no hizo ruido. Porque las veces que ha tenido más episodios, ha tenido tres, creo que el de hoy es el cuarto, pues hace un ruido como que así como que algo le duele muy fuerte. Y ya cuando volteas a verlo, pues estás tirado así, estás haciendo pipí, cosas así. Hoy creo que no se hizo pipí, como que el episodio fue más tranquilo. Le hemos estado dando su pastillita para que... ¡Ven Charlie! ¡Monte por acá! Le hemos estado dando su pastillita para que... Pues para controlar lo de su corazón y así. Y... ¡Ay, amigos! ¿Sabes qué es lo que me da mucha tristeza? Es que había un comentario el otro día en el canal que su perrito tenía lo mismo. Decía el comentario y así empezó. Hasta que un día, pues ya no despertó, ¿verdad? Y así me preocupa el Charlie. Aunque como verán y como verán en los videos que hemos subido con el pollito y todo eso. Y como les dije, pues él anda muy activo. Anda como sin... Pues normal, ¿verdad? No sé por qué le pasan esos episodios en la noche. Te voy a morder. Te voy a morder. Y se me pone triste, amigos. Me pone triste saber que... Pues que esos episodios, pues es... Están feos, ¿verdad? O sea que no quiero decir que es el final de la historia para Charlie, ¿verdad? Pero... Pues probablemente... Pues sigan los episodios. No sabemos ya más qué hacer. Algunos me recomendaron que le diera CBD para que se calmara. Más no sé si sería prudente darle el CBD. La verdad, sí. Anoche le iba a dar, pero luego me quedé pensando. A lo mejor le puedo hacer daño. A lo mejor... No sé. No sé. No sé qué efecto pueda tener el CBD en él. Pues sí va a estar más calmado. Pero en la noche no tiene por qué estar más calmado. Pues está dormido cuando le pasan los episodios. No es que... No es que sea cuando está ladrando o cuando vamos a pasear ni nada de eso. Sino solo en la noche. O cuando él está dormido. Entonces, quién sabe qué suceda, la verdad. Pobre Charlie. Ojalá y nos dure mucho. Muchos años más. Y con buena calidad de vida, como les decía. Ojalá y nos dure bien. Y bueno, vamos a seguir dándole sus pastillitas. No pude llevarlo con el Dr. Luis ayer. Se me hizo tarde. Pero mañana lo llevo para ver qué me dice. Lo que voy a hacer es que le voy a tomar pruebas de sangre. A ver cómo andan sus triglicéridos. Y cómo andan los demás valores de su cuerpo. A ver cómo andan. A ver qué es lo que está causando el problema. Y qué podemos solucionar viendo su química sanguínea. Necesitamos hacer eso. Creo que sería bueno hacer eso. Y a partir de ahí tomar una decisión de si cambiar la alimentación. O seguir igual. Seguir igual. Ahora te digo, él se ve bien. Está fuerte. Está muy fuerte el Charlie. De hecho, les digo. Ayer lo quise subir al carro. Y no quiere. Él se quiere subir solo. Él se quiere bajar solo. Es un chico muy independiente. Pero bueno. Nomás les quería decir que Charlie tuvo otro episodio ayer. Que me puso un buen susto cuando me desperté. Pues toda la noche estoy al pendiente de él. Y me desperté. Y te digo. Estaba fuera de su camita tirado. Y no es normal. Así que. Debe haber tenido un episodio. Y ni siquiera nos dimos cuenta. Porque estábamos dormidos. Pero bueno. No podemos velar por ellos 24 horas. Solamente cuando estamos de día. ¿Verdad Charlie? ¿Cómo te sientes Charlie? Pues me siento medio bien. No sé. ¿De qué estás hablando? Si yo ni sentí nada. Ya ni me acuerdo de nada. ¿Verdad Colita Helicóptero? ¿Ya ni se acuerda? Ay qué bonito sonríes. Ay qué bonito sonríes. Bueno. Diles adiós Mati. Diles. Nos vemos en la siguiente. La aventura de Ben y sus amigos. ¿Ven? Dí adiós. Mira. Con la manita dile así. Dile adiós a todos. Adiós amigos. Ven. Súbete y dí adiós. Súbete. Súbete aquí. Adiós Tomás A. Ahora sí. Dí adiós. Nos vemos en la siguiente. Ay. Espérame. Estoy prolongando. No me molesten. ¿Ya vas a decir adiós? O cortamos el video así. Ven. Súbete. Súbete aquí Mati. Súbete. Y diles adiós. Diles adiós. Adiós amigos. Eres toda una linda.